Como es el centro de la ciudad, el Zócalo, que a veces son muy cuidadosos. Es una zona además de alta afluencia de personas, alta afluencia peatonal. Entonces ahí fue de relevante importancia el contar con estudios previos que identificaran los posibles puntos de riesgo de diferentes naturalezas y que pudieran garantizar, identificando esos riesgos, pudiéramos nosotros hacer las adecuaciones necesarias y garantizar una marcha rápida y segura, porque el principio básico de Metrobús es garantizar una movilidad rápida y segura en el trayecto. CTS Embark fue importante para destacar ciertos puntos de atención. Además, en el trabajo conjunto que hicimos con CTS Embark, se estableció una especie de semáforo, los que eran muy importantes, los que era necesario adecuarlos y los que sería conveniente tenerlos. Afortunadamente pudimos, todos los que eran necesarios e indispensables, están satisfechos. Una campaña de educación vial, de cruce en las esquinas, uso de los semáforos peatonales que establecimos y identificar el manejo de la vialidad. Según los reportes preliminares, llevamos escasos tres meses de haber iniciado operaciones. En estas vialidades, choques entre vehículos, incidentes de atropellamientos de cualquier magnitud se han reducido sustancialmente. En el orden del 50% fácilmente se redujo, si no es que más. En los otros corredores donde seguimos conviviendo con vehículos particulares, la estadística nos habla que la reducción de los accidentes que se presentan en las vialidades supera el 35% una vez que entra en Metrobús. Entonces es un dato muy importante porque es una gran ciudad. Antes de que entrara Metrobús en la línea 1, había 65 colisiones en el corredor. 65 colisiones por mes, por mes en el corredor. Hoy tenemos del orden de 20, 25 colisiones por mes. Es decir, reducción del 60% de las colisiones. Antes de Metrobús se tenían del orden de 12, 15 accidentes mensuales con transporte público. Hoy eso se ha reducido en un 90%. Llegamos a tener cuando mucho un incidente con el transporte público. El comportamiento es muy semejante en las otras líneas, en la línea 2, línea 3. Antes que nada, nuestro agradecimiento a CETES Embark y a Bloomberg por el apoyo que ha dado a este tema. Es un tema de primera necesidad en la ciudad y para nosotros nos ha servido en forma muy importante para dos motivos. Uno, para alertarnos a nosotros como organismo de los puntos de riesgo, por lo que hemos hecho a través de Bloomberg, CETES Embark y sus consultores, los puntos donde debemos poner atención. Y además, el que una voz experimentada, una tercera voz lo diga, nos ayuda ante las instancias de gobierno para convencerlos. Pero cuando tenemos un estudio técnico de especialistas mundiales en ese tema, contribuye bastante a una gestión administrativa importante.